Hola amigos de clubes del mundo. Hoy, volvemos a publicar un vídeo de los top 20. Están de enhorabuena a todos nuestros amigos portugueses, ya que os presentamos los 20 mejores equipos por puntos, de la liga portuguesa, según la clasificación histórica de todos los tiempos, de la máxima categoría de fútbol de Portugal. La clasificación histórica de la primera división portuguesa, abarca desde la temporada 1934 a 35, hasta la temporada 2018-19. Esta clasificación muestra a los 20 mejores clubes portugueses por puntos. Sin más demora, vamos allá con los top 20 del fútbol portugués. Puesto número 20. Empezamos la lista con el vigésimo clasificado. No es otro, que el Uñao de Leibia. Suma un total de 18 temporadas. En ellas logró alcanzar 527 puntos. Nunca ha ganado la liga, ni la copa portuguesa. Fue subcampeón de la copa portuguesa de 2003, al perder la final ante el Oporto. Puesto número 19. En el décimo noveno lugar nos encontramos al Lechoes Fútbol Club. En 25 temporadas disputadas, sumó 530 puntos. El mayor exitor del club, fue ganar la copa de Portugal en 1961, al derrotar en la final al Porto por 2 a 0. En 2002 llegó a ser subcampeón de la copa. Puesto número 18. Décimo octavo mejor club portugués en toda la historia, es el grupo de esportivo Fabrido Barreiro. Los verdiblancos disputaron 23 temporadas. En ellas sumaron 562 puntos. Nunca ha ganado la liga, ni la copa portuguesa. Su mejor logro en la primera división portuguesa, fue un tercer puesto. Puesto número 17. En el décimo séptimo lugar, está el Club Esportivo Nacional de Madeira. Los isleños suman 19 temporadas en la máxima categoría, con un total de 573 puntos. Llegó a disputar dos finales de la copa portuguesa. En 1995 perdió la final ante el Sporting de Lisboa, y en 2001 ante el Oporto. Puesto número 16. Décimo sexto mejor club portugués, es el Sport Comercio de Salgueiros. En sus 24 temporadas disputadas, alcanzó la suma de 577 puntos. Nunca ha ganado ni la liga, ni la copa portuguesa. Puesto número 15. La cosa empieza a calentarse. Entramos en los top 15. Décimo quinto es el Futebol Club Azos de Ferreira. En sus 20 temporadas disputadas, acumulan 577 puntos obtenidos. En 2009 fue subcampeón de la Copa Portuguesa, al perder la final ante el Oporto. Y en 2011 fue subcampeón de la Taza de la Liga, al perder la final ante el Benfica. Puesto número 14. En décimo cuarto lugar, se sitúa el Sporting Club Farense. En sus 23 temporadas ha sumado. 635 puntos. Su mayor éxito, fue ser subcampeón de la Copa en 1990, al perder la final por 0 a 2 ante la Estrela da Amadora. Puesto número 13. Décimo tercero de la lista de los mejores clubes de Portugal, es el grupo desportivo Storil Praia. Disputó 26 temporadas, en la que sumó 673 puntos. Su mayor éxito fue ser subcampeón de la Copa en 1944, al perder la final ante el Benfica. Puesto número 12. En el dúo décimo puesto, se sitúa el Sport Club Ibaira Mar. En sus 27 temporadas, ha alcanzado 678 puntos. Fue campeón de la Copa en 1999, al derrotar en la final al campo mayorense por 1 a 0. En 1991 ya fue subcampeón de la Copa Portuguesa. Puesto número 11. En el undécimo lugar, encontramos al Rio AVE Futebol Club. Ha disputado 25 temporadas, y alcanzó 716 puntos. Tiene dos subcampeonatos de la Copa Portuguesa. En 1984 perdió ante el Oporto, y en 2014, ante el Benfica. Puesto número 10. Ahora la lista si se pone emocionante. Entramos en los top 10. Aquí se encuentra el histórico Club Espor Marítimo de Funchal. Los isleños de Madeira, han disputado 39 temporadas, y han sumado 1.224 puntos. Fue dos veces subcampeón de la Copa, y también fue dos veces finalista de la taza de la Liga. Puesto número 9. En el nueveño lugar de la clasificación de todos los tiempos, encontramos a la Asociación Académica de Coimbra. En sus 64 temporadas disputadas, alcanzó 1.419 puntos. Fue uno de los fundadores de la primera división portuguesa. En 1939 y 2012, logra conquistar dos veces la Copa. En una ocasión fue subcampeón de Liga. Puesto número 8. En octavo lugar, se sitúa el Gran Boavista Futebol Club de la ciudad de Porto. Disputó 56 temporadas, en las que alcanzó 1.737 puntos. En 2001 logró ganar la Liga Portuguesa, y en otras tres ocasiones fue subcampeón. Es pentacampeón de la Copa, al haberla ganado cinco veces, y tiene un subcampeonato de la misma. Puesto número 7. En séptimo lugar se sitúa el victorio de Setúbal. En sus 71 temporadas disputadas, alcanzó 1.868 puntos. En 1965, 1967, y 2005, ha ganado tres veces la Copa Portuguesa, y en otras siete ocasiones fue finalista. En 2008 gana la taza de la Liga. También en una ocasión fue subcampeón de Liga. Puesto número 6. En el sexto lugar encontramos al Grand Sporting de Braga. En sus 63 temporadas, logró obtener 1.931 puntos. Logra conquistar dos veces la Copa de Portugal, en 1966, y en 2016. En otras tres ocasiones fue subcampeón de Copa. En 2013 gana la taza de la Liga, ante el Oporto. Y una vez fue subcampeón de Liga. Puesto número 5. Entramos en la recta final. Estos son los top 5 del fútbol portugués. En el quinto puesto está el histórico victorias por clube de Guimarães. Disputó 74 temporadas, y consiguió 2.219 puntos. Su mayor triunfo, llega en 2013, cuando gana en la Copa de Portugal, al vencer por 2 a 1 al Benzica. En otras seis ocasiones fue finalista de Copa. Puesto número 4. En el puesto número 4 está el clube de futebol los Belenenses. Durante 77 temporadas disputó la primera división portuguesa. En 1946 fue campeón de Liga, y en tres ocasiones fue subcampeón de Liga. En 1942, 1960, y en 1989, conquistó la Copa de Portugal, y en cinco ocasiones fue finalista de Copa. Puesto número 3. Señores y señoras. Entramos en los top 3. Como tercer mejor club se sitúa el Sporting Club de Portugal, de la capital Lisboa. Siempre ha estado en primera división, disputando 85 temporadas, en las que alcanzó 3.468 puntos. 18 veces fue campeón de Liga. La Copa la conquistó en 17 ocasiones, y en 2018 y 2019 logra ganar dos veces, la taza de Liga. Puesto número 2. El segundo mejor club en la historia futbolística de la Liga portuguesa, es el Futebol Club de Porto. Con 85 temporadas, es uno de los tres equipos que ha disputado todas las temporadas. Alcanzó 3.621 puntos en total. Suma un total de 28 ligas conquistadas, y en otras 27 fue subcampeón. Además, logró ganar la Copa 16 veces, y en otras 15 fue finalista. Hasta ahora nunca ganó la taza de Liga. Puesto número 1. Y por fin, llegamos al puesto número 1. La medalla de oro, y por tanto el mejor club de Portugal en toda su historia, es por puntos conseguidos, el Benfica de Lisboa. En conjunto Lisboeta ha disputado 85 temporadas, ha logrado obtener 3.729 puntos. Es el club con más títulos en Portugal. Tiene la asombrosa cantidad de 37 campeonatos de Liga, 26 Copas de Portugal, y 7 tazas de Liga. Espero que os haya gustado este vídeo, sobre los Top 20 de Portugal. En mi opinión, todos los equipos que aparecen en esta lista, han hecho méritos para ser admirados por sus logros y éxitos. Esto es todo por hoy, y os espero en el próximo vídeo. Gracias a todos por apoyar a este canal, que intenta acercar la historia de los clubes. No en vano el lema del canal es, cada club tiene una interesante historia que contar. Hasta pronto amigos. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Gracias. 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 No lo pienses más. No lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.